Hola chicos de Youtube. Soy Mano1Lokendero. Si, lo, se. Mi serie solo ha tenido 2 videos. Pero bueno. Es que no tenía ideas para mi loquendero porque. Porque prefería usar mi voz en vez de usar el locuendo. Lo malo es que en editar en Kingmaster era tedioso a pesar que tenía computador. Pero bueno. Ahora estaré con mi sección de Mano1Lokendero, no significa que Warner estará inactivo, es que a mi me agrada usar loquendo. No mames. ¿En serio? Pero igual. Esto es solo para dar un aviso rápido. Para que ustedes sepan que voy a revivir mi loquendo. Chao.